... y además por eso es importante que es un reto con Antopolo y que no puedo venir ahora, hemos hecho una muy buena plaza y es una hora de estar acá ¿quién oye?, me enamoré de esto también pues fíjate que, más bien aquí se lleva lo de los doctores y que todo eso es de este, mira jajaja acá anda, anda el cabello además que el cabello no le da bonita pues no le da filigilla pero sabes que estamos los padres? creo que vamos a conseguir los cuatro tanto Daniel Arenas, Margalet, Ricardo y yo es que lo hemos hecho muy real hemos trabajado muy a punto y sobre todo por eso está tanto con la raza, con la gente que nos convienta que nos deje, que nos manda suites de reo, que dice que le gusta porque no lo hacemos y la raza estamos bien serios no, aquí Sino de reo también digo, tu sitio web de La Palma y un aquí está San de Reo la capacidad yo creo que para hacer un parietato que de la fama esta, como los seres monos y mi carro que este también está en la arena que se han ido agarrando la onda de la comedia pero ¿y cómo son los pacíficos? ¿y cómo son los pacíficos? ¿y cómo son los pacíficos? y suficientemente se me está callando eso de estar dentro del tempo o en las ocasiones no, 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 no puedo decir no puedo decir que hay alguien pero no le puedo decir ¿qué más va a contar? no, 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 es de Hollywood es de Hollywood es de Hollywood ahora sí, bueno, no yo sí, por ahí ando de hecho me iba acompañada y yo ahí me enamoradito sí, yo tengo esposa nomás que está bien con mi novia pues no le van a decir porque se coja a mi amante entonces está muy canija la situación así que de repente, de repente así se tiene uno que nomás no le van a decir nada no, ha salido en la tele ah, ok muchas gracias muchas gracias yo sí quiero agradecer la verdad por este reconocimiento porque bueno, la verdad es que no a cualquiera bueno, la verdad es que el hecho de que nos hayan llamado por parte de la producción y obviamente, bueno por parte de la estrella para entregarnos este reconocimiento la verdad es que no hay que agradecernos y agradecemos todo al público que no se pierde a nuestro corazón que se convierte todo el día de un caliente a las 6 y 4 de la noche por el canal de la tele Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Dónde somos? Mi amortito corazón